Colombia, la más educada. Aprender inglés ya no es un privilegio solo de los colegios élite. Gracias al programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación, cerca de 350 nativos de habla inglesa fortalecen las competencias en esta segunda lengua de 100 mil estudiantes y docentes de 141 colegios del país. Nativos y profesores trabajan en equipo para formar nuevas generaciones bilingües. www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.